Me voy para no verte, a ver si así logro ya dejar de quererte, pues me es difícil el comprender que no te importa este mi único, mi único querer. Tanta pasión desbordante, esta angustia al dejarte, y es en vana mi gran lucha, pues no consigo ni un momento olvidarte. ¿Qué pasa conmigo? Pues me resulta extraño que haciéndome tanto daño con tu silencio cruel, y ni así puedo yo ver que jamás por ironías del destino me podrás tú a mi querer. Y así me llegará la muerte, solo y sin tu amor, me matará este dolor por no ser correspondido. Me pasará como al ave que al no hallar su nido, mustia y confundida, contenta, aceptará su final. Gracias, buenas noches, saludos a todas y a todos.